¿Cómo combatir el estrés? El estrés es una parte natural de nuestra vida cotidiana y puede ser desencadenado por cualquier asunto que demande más de nuestra atención, desde trabajar hasta tarde y quedar atascado en el tráfico, hasta cambios serios en la vida, como la muerte, el divorcio o una enfermedad. Cuando enfrentas una situación estresante, tu pulso se acelera, respiras más rápido, los músculos se tensan y el cerebro usa más oxígeno, aumentando la actividad. Si la respuesta al estrés dura demasiado tiempo, puede perjudicarte. No siempre puedes evitar el estrés en tu vida, pero puedes aprender a manejarlo mejor. Te recomiendo seguir algunas de estas medidas. 1. Establece prioridades, decide qué cosas se deben hacer y qué cosas pueden esperar, y aprende a decir no a tareas nuevas si estás muy abrumado. 2. Mantente en contacto con personas que pueden proporcionarte apoyo emocional y de otro tipo. Pide ayuda a tus amigos, familiares y a la comunidad, incluyendo organizaciones religiosas, para reducir el estrés debido a responsabilidades laborales o asuntos familiares, como el cuidado de un ser querido. 3. Tómate tiempo para hacer actividades relajantes que disfrutas, como leer, escuchar música, montar en bicicleta o ver una película. 4. Evita pensar obsesivamente en los problemas. 5. Enfócate en lo que has logrado, no en lo que no has podido hacer. 5. Haz ejercicio con regularidad. Una caminata moderada de solo 30 minutos al día puede ayudarte a levantar el ánimo y reducir el estrés. 6. Si caes en la trampa de consumir alcohol para sobrellevar el estrés o si estás teniendo pensamientos negativos, acude a un profesional de la salud emocional para que te brinde toda la ayuda que necesitas. 7. Caliaens. 10. Caliaens. 11. Caliaens.